Somos Saturno, y estamos aquí, y hoy es Saturno ¡Combia hasta el viernes! ¡Combia hasta el viernes! Y... Si llora me parece Que se va a deshacer Y se va a rodar la mano izquierda y dice Lindo, lloré Y con ustedes, desde Cochabamba, Bolivia Si llora me parece Lindo, lloré Y con ustedes, Furby, Cabeza de Dorito Y con ustedes, Furby, Cabeza de Dorito Y si llora me parece Que se va a deshacer Hacia abajo, despacito Si llora me parece Lindo, lloré Y con ustedes, el más hombre en la tuna E si que hora me parece bien corto, deshacé y no lloré Gracias.